La Universidad de Nariño agradece a la comunidad universitaria, que continúa dirigiendo sus esfuerzos de investigación, innovación y creación artística y cultural, en favor de la política de convertir a nuestra alma mater en una universidad investigadora y de posgrados. Hemos recibido seis registros calificados para programas nuevos de maestría, tres registros calificados de programas nuevos de especializaciones y dos registros para programas de pregrado, estos últimos para ser ofrecidos en Tumaco. Uno de los nuevos programas de especializaciones propias de la Universidad de Nariño es Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social Plan 2018-2020, Dimensión Académica